Contextos Buenas noches amigas y amigos que todas las noches hacen el favor de acompañarnos en el programa de Contextos que se transmite a través de las redes del periódico Ultimátum Buenas noches maestra Enriqueta Borelo, ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, un gusto estar aquí nuevamente Pues hay varios temas, de antemano vamos con la parte nacional y creo que lo interesante es la manifestación que ayer se hizo en la Ciudad de México y que de alguna manera se replicó en varias ciudades del país incluyendo, tengo entendido, a Tuxtla Gutiérrez Así es, yo estuve presente en la de Tuxtla, ¿verdad? En la parte inicial porque el 28 de septiembre es el día que se conmemora los derechos sexuales y reproductivos enfocados más que nada a las mujeres, ¿no? Esta lucha que hemos sostenido durante muchos años, uno de los temas vitales ha sido despenalización del aborto, ¿no? Entonces, al parecer, ahora ya vamos por buen camino porque ya se ha logrado ello Durante muchos años la Ciudad de México fue el único estado, por decirlo, ahora ya es un estado también La Ciudad de México, ¿verdad? Este, que permanecía como una ínsula, ¿verdad? Donde se podía practicar un aborto con todas las de la ley Entonces, ahora ya se ha ido ganando terreno en ese sentido Y, pues, esto fue la marcha del día de ayer, ¿no? Y desafortunadamente, como tanto en la Ciudad de México como aquí mismo Hubo, pues, algunas pintas, creo que también hubo vidrios rotos aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Y este, y en algunos otros, y en algunas otras marchas, ¿no? Y eso, pues, eso es lo que llama la atención Porque, te voy a decir que, de alguna manera, el avance que se ha dado en materia de la despenalización del aborto Pues es un muy buen mensaje que mandan, que han logrado, digamos, los grupos feministas, las mujeres Y yo creo que es cuestión de tiempo que la mayoría de los estados tengan que asumir la despenalización total del aborto, ¿no? Porque ahorita está condicionado Sin embargo, llama mucho la atención la presencia permanente de este grupo de mujeres encapuchadas Que ahora, ya prácticamente sin causa, siguen golpeando en la Ciudad de México Y bueno, la noticia en la Ciudad de México no fue tanto los avances en materia de la ley De la despenalización del aborto Sino que la noticia y las imágenes que se transmiten son verdaderamente indignantes De que, como llegan con un martillo Se nota una intención de destrucción, de agresión Sigue, y uno dice, bueno, ¿y por qué se da esta circunstancia? Un poquito me acordé de los famosos hooligans ingleses, ¿te acuerdas? Sí, de los, este, de las hinchas De las hinchas y de los tifosis y de todo este grupo Incluso Andrés Bustamante, el cómico fue que creó ese personaje del hooligan No sé si lo recuerdes Sí Que era, este, que todo destruía Este, esa era su razón de ser, ¿no? No había, no había atrás ideología No había atrás, simplemente era el afán de destruir Y por supuesto, cuando ven ya este tipo de acciones En muchas ocasiones, en el fondo se observa una Unas personalidades muy, muy dañadas Con muchísima agresión Con mucha rabia, mucha frustración contenida Este, y que se expresa en esa forma Pero que a final de cuentas Le quitan, le restan méritos A, al, al movimiento feminista Porque, y ahora, la última, ahora en esta ocasión Pues las víctimas, porque así lo vimos Fueron las, las mujeres policías Que hasta incluso fueron recibidas A este, con aplausos Hubo, eh, ciudadanos Que se les cruzaron en el camino Y los atacaron a martillazos A un hombre, le, le provocaron fracturas en el cráneo Este, entonces, ¿de qué se trata? Fíjate que, este, Ricardo Por un lado, no sé si recuerdas Que al inicio de esta administración El uso de la diamantina Cuando hubo un enfrentamiento Con los policías de la Ciudad de México Por el hecho de que unos policías Se habían negado La policía de la Ciudad de México A encarcelar a unos policías Que habían violentado a unas jóvenes, ¿no? Y creo que hasta había habido violación Entonces, pues las jóvenes Ahí creo que yo les doy toda la razón Se fueron contra el jefe de la policía Que salió afuera de su oficina Y lo llenaron de diamantina, ¿no? Que fue una estrategia Creo que hasta ese momento atinada Sí resulta difícil entender Lo que ha pasado Lo que ha pasado después, ¿no? Y creo que hay mucha rabia De parte de muchas jóvenes, ¿no? Mucho dolor Mucha desesperanza Y es lo que veo reflejado en estas En estas marchas Creo que merece un análisis más a fondo Qué es lo que está pasando Con este grupo de jóvenes No sé si serán infiltradas, ¿verdad? Como pasen muchos movimientos Para desprestigiar el movimiento Para que pierda legitimidad O si son realmente jóvenes feministas De las nuevas generaciones Que están muy llenas de Pues no sé si decir de odio O de resentimiento, ¿no? Entonces creo que sí Había que atender esta situación Porque lo que estamos viendo En las marchas Se sale de los cauces, ¿no? No, y sobre todo que la verdad Este, hay una El, el, ya están cayendo Ya el movimiento se está Desprestigiando Este, se está bien Ya no, ya están perdiendo simpatías Entre la, entre la, entre la ciudadanía Y, y ya las, ya, ya la población Lo que está exigiendo es de que se aplique la ley Y que, y que, y que, y que a las personas Que agredan, que atenten contra la propia privada Que atenten contra el, el, los, lo que es la infraestructura pública Los monumentos Pues que, que los detengan Y que les, por lo menos que les apliquen una multa Para que, a ver si así, este, dejan de hacerlo, ¿no? En, 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 en Gran Bretaña Los, los hooligans Causaron mucho problema Porque, pues, amparados en Amparados en que eran grupos de fanáticos del fútbol Eh, ya, eh, tenían hartas a la, hartos a la, hartas a la población británica De que cada vez que había un, este, un partido de fútbol Eran batallas campales Y, y sobre todo batallas campales Que afectan a gente inocente Claro, creo, creo que no nos dejaron entrar Al Mundial de Italia, ¿no? No, a nosotros nos llevaron Creo que a algunos mundiales no nos dejaron entrar, ¿no? No, empezaron, ese fue el primer punto Así los empezaron a marginar Y después, en la Ciudad de, en México Que tuvimos ahí el Mundial Este, los vimos aquí en la Ciudad de, los vimos allá En la Ciudad de México en acción Y, bueno, en este caso Cuando, cuando, cuando aparecieron los hooligans Las explicaciones en su momento eran de que Eh, eran grupos incluso con tendencias fascistas Que eran grupos de neonazis Que eran grupos, eh, que, eh, al amparo del, del fútbol Eh, expresaban actitudes de violencia contra los inmigrantes En fin, se hizo un, se hicieron en su momento Tengo, me acuerdo, bastantes estudios al respecto Y la imagen que tuvieron, que quedaron los hooligans famosos Fue de simple vándalos Bueno, lo que yo sé Pero ahorita está sucediendo lo mismo con, con estas jóvenes Y yo creo que ya es justo que El gobierno tiene, yo lo que veo es que tiene temor De que, de, lo ve como una provocación Lo ve como el hecho de que si las detiene Las va a convertir en mártires Eh, y entonces Los que, las que están recibiendo todo Este, son las, eh, las mujeres policías Que, por cierto, este, en esta última manifestación Pues fueron los que se llevaron las palmas O sea, cosas increíbles Una manifestación feminista A favor del aborto Y los, y las que salen como heroínas Y aplaude, y que la población les aplaude Es, son las mujeres policías O sea, cosas para, para que aquellas Para Ripley No, y para que las dirigentes feministas Lo piensen Bueno, porque a este paso Pues al rato la gente va a odiar A, a cualquier, este, militante Que ostente una posición a favor de las mujeres Por, a causa de, de estos grupos ¿Verdad? Mira, lo que sí, lo que sí yo quiero señalar Es que precisamente ayer Una conversación En un chat, ¿verdad? Al respecto Yo manifesté mi opinión En que Era necesario Tratar de entenderlas Y que desafortunadamente En la primera marcha Cuando precisamente La diamantina No se abrieron De parte de las instituciones De las instituciones de gobierno Los causes para dialogar con ellas En, desde esa ocasión Desde el inicio Hubo un rechazo ¿No? Entonces creo que nadie Tampoco se ha sentado A abrir una mesa de diálogo Con todos estos Estos grupos De una manera Respetuosa De una manera abierta Luego A mí me ha tocado asistir Durante muchos años A marchas En contra de los feminicidios Y yo veo Que nadie se suma a las marchas En ocasiones Éramos treinta O cuarenta mujeres Marchando Por las calles de Tuzla ¿Verdad? En protesta Por los feminicidios Y sin embargo Cuando se dio No sé si recuerdas Aquella protesta Porque Porque se quitara la tenencia ¿No? Aquí en Tuzla Congregó A miles de ciudadanos Sí Y entonces yo decía Es más importante No pagar La tenencia Que la vida De una De una mujer Eso sí es mi reflexión Que les dejo de tarea Porque en las marchas En contra de los feminicidios La ciudadanía No se suma Sí, estoy de acuerdo Pero En ocasiones Críticas Porque Ha habido Feminicidios A jóvenes De clase alta ¿No? O de clase media alta Y entonces tenemos Y entonces tenemos A una población Más numerosa En las marchas Y entonces surge La pregunta Estas marchas Son clasistas ¿Vale más Una joven De clase El feminicidio De una joven De determinada clase Que de una indígena Que muere Torturada En una carretera De Cancuc O de San Juan Chamula ¿No? Entonces también surge Esta Esta pregunta ¿No? Entonces yo sí Le pediría A la sociedad En general ¿Verdad? Que sean empáticos Empáticas Que sean sensibles A estos temas Porque Sobre todo Las mujeres No estamos Exentas De sufrir Violencia Doméstica De que una De nuestras hijas Se desaparezca Si ustedes ven Todos los días Está la alerta Amber De una joven Desaparecida Y celebramos Con mucha alegría Cuando una de ellas Es rescatada O cuando una de ellas Regresa Porque muchas de ellas Nunca Nunca regresan ¿No? Entonces sí Si ese es Mi Ese es mi reclamo ¿Verdad? Esa es mi solicitud De que Si se sumen Cuando Se convocan A marchas Porque un feminicida Va a salir De la cárcel Porque le encontraron Que el El debido proceso No se llevó A cabo Y siempre En ocasiones Hay lagunas De la ley ¿No? Para que alguno De ellos salga libre ¿No? Bueno Pero lo que es Estoy de acuerdo Pero el problema Es de que estas mujeres Violentas Se espantan O sea Yo creo que Ya ahorita Como están las cosas Creo que va a haber Una alerta De género Para que Ningún hombre Se acerque A una manifestación Porque corre el peligro De ser atacado A martillazos Y si una persona Eso no es válido Y si una persona Quiere asistir Pues corre el riesgo De De ser Confundido Ahí Este Con el grupo De De mujeres Agresivas Y que Que hacen cosas Que yo creo Que muchos ciudadanos No estamos de acuerdo O sea El ataque El ataque A la propia Privada Pintar gente Pintar bardas Y creo que eso No es Todo sobrecompete Gente inocente Que no tiene Mucha gente No tiene nada que ver Ni con el gobierno Ni con los Ni con los Feminicidios Ni nada Y Y hay esa tendencia Y Y de veras Es una Es un caso De diván De De psiquiatra Es un caso De psicología social O sea Si estoy de acuerdo Que Que hay Mucha Frustración Que hay En este momento Muchas Pocas oportunidades O que Para Para muchos Jóvenes Pero También Creo que A nuestra generación También tuvimos Dificultades Para Para forjarnos Un Este Una carrera Profesional Para Llevar adelante Un proyecto De vida Y Bueno No se hacían Estas cosas ¿No? Ahorita Se habla mucho De esta famosa Generación De cristal ¿No? Que es una generación Con Que fue Educada O que fue Más que educada Fue Sobreprotegida Por los padres Que trataron De resolverles Todo en la vida Muchos de ellos Educados O educadas En Escuelas Particulares Con elevados Este Con elevadas Colegiaturas Este Y carreras También Muy Sui generis El otro día Me estaban Diciendo Una carrera Que se llama ¿Qué? Este Diseño De imagen Imagínate Una Un egresado O una egresada De la carrera De diseño De imagen ¿Dónde diablos Va a trabajar? Y sin embargo Los políticos Que quieren cambiar Su imagen Y Hacer un Pero tú ponte En los zapatos De una muchacha O de un joven De clase media Que está estudiando Esta carrera Que normalmente Se estudia En una universidad Privada Que cuesta Muy cara La colegiatura Y que Y cuyo destino Sin Sin ser Este Y es muy lógico Que cuyo destino Va a ser el desempleo De entrada ¿No? O sea Y Y sin embargo Las autoridades Pues permiten Que haya este tipo Prácticamente De fraudes Educativos Pero bueno A lo que yo voy Es de que Si estamos observando La Una 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 explosión De De frustración De la llamada Generación de cristal Que cuando Cuando En el Que están Enojados Y que Enojados Y enojadas ¿Por qué? Pues porque Lógico No tienen Las Este No tienen Las habilidades Necesarias Para poder Llevar adelante Un proyecto De vida Y que además Desgraciadamente Desde mi punto De vista Opinión Yo creo Yo sé Perfectamente Que estos Comentarios A veces No son muy Este No son muy Seguidos O no No son Políticamente Correctos Se diría Pero que Además Han sido Generaciones Sobreprotegidas Por los Padres Y con Muy poco Con muy poca Capacidad De resistencia Y tolerancia Ante los fracasos Entonces Esto se Esto se Se externa ¿En qué? Se externa En violencia Violencia Al interior Que puede En cierta medida Explicar El elevado Número De suicidios Entre adolescentes Y así A sí mismos Violencia A sí mismos Y violencia Hacia el exterior Que se Que se va A expresar En estas actitudes De vandalismo Y también En la presencia De muchos Adolescentes Dentro De la Dentro De las acciones Del crimen Organizado Pero si es algo Que yo creo Que los padres De familia Deben de reflexionar Sobre todo Los nuevos padres Sobre cómo Educan A sus hijos ¿Verdad? Y Y educarlos Para darles Fortalezas Para darles Instrumentos Para poder Enfrentar una vida Que es una vida Dura No es fácil La resiliencia ¿No? Para ser personas Resilientes ¿No? Que tengan Esas habilidades Para poder Superar la frustración Porque Todos Y todas Nos enfrentamos A la frustración Aún yo creo Que nosotras Todo el mundo Sí ¿Verdad? Ya adultos Nos enfrentamos A cambios En nuestra vida A como estábamos Acostumbrados ¿No? Y de repente Pues dices ¿De qué se trata Esto? ¿No? Pero creo que Si tienes Las fortalezas Necesarias Pues puede salir Puede salir Adelante ¿No? No y además Pues yo creo que es parte De la vida O sea Imagínate Que si Yo creo que nadie Tiene una vida Totalmente exitosa Sino que todos Un día Un día te toca Tener éxito Al día siguiente Te toca fracasar Cometes errores Etcétera Yo creo que Es parte de la vida Pero aquí entonces Digamos que Esto puede explicar Ese comportamiento Agresivo De estos grupos De jóvenes De mujeres jóvenes Pero por el otro lado El problema es ¿Qué se puede hacer Ante eso? Y bueno Lo que tú dices Si se les comprende Si las comprendemos Se les trata De entender Correcto Pero Ya cuando La agresión Sobrepasa Ciertos límites Pues yo creo que Es muy difícil Tolerarla Y creo que La única forma De acabar Con esta Con este tipo De acciones Pues es aplicar La ley Y que la sociedad Que los congresos Este Que finalmente Representan A los ciudadanos Pues dejen bien claro Que cuando Un manifestante Este Confunde La libertad Para marchar Para expresar Sus puntos de vista Para denunciar Agresiones Por parte De los gobernantes Para expresar Políticamente Su oposición A determinadas Acciones De las autoridades Cuando se confunde Eso Con el hecho De salir A vandalizar Que significa Pintar Paredes Impunemente Entrar A comercios A A extraer Cosas Golpear A la gente Que se te cruza En el camino Este Yo creo que Ahí La única Solución Es aplicar La ley No veo Otra solución Y esto Yo creo que También va Con Con el lado De los De los maestros Que también Tienen mucho Aunque no Aunque no manejan Conceptos feministas Pero sí coinciden En el vandalismo Sí, creo que Hay que cambiar Las estrategias Y también Las instituciones Deben En estos periodos ¿Verdad? De ¿Cómo explicarte? En estos periodos En que no se dan Las marchas Las marchas Son como tres al año Por diferentes fechas ¿No? Este También debe haber Un acercamiento A los líderes ¿No? A las líderes A las líderes De estos grupos ¿Qué es lo que está ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Sí, pero a veces Lo que pasa Es que el discurso Es muy Ya es muy Maniqueo Entonces, por ejemplo Yo he escuchado Que Bueno, incluso En las redes Se observan Los puntos de vista Contrastantes Y entonces Una frase Que me acuerdo Y que con eso Quieren justificar Todo De que Es este Ninguna estatua Y ninguna Ningún monumento Vale lo que Una vida humana Y entonces Bueno, pues O sea Poniéndolo en ese extremo Pues sí tienes razón O sea Ningún Ningún objeto Vale lo que Una vida humana Pero eso no te da Derecho A que te pongas A destruir Todo a tu paso Sí, es un tema Hay grupos Yo creo que hay grupos Demasiado radicalizados Dentro Dentro de Dentro de Dentro de los grupos Feministas Como pasa En todos los movimientos ¿No? Como pasa En los movimientos De maestros Como pasa En los movimientos De obreros ¿No? Que siempre ha habido Grupos infiltrados ¿No? Yo decía Por ejemplo Respecto a los De la Matumaxa ¿No? Cuando empezaron A tener comportamientos Violentos Yo decía De esta manera No pueden tener Aliados ¿No? Y aliadas Dentro de la sociedad Yo creo que La búsqueda Precisamente De un movimiento Es ampliarse ¿No? Y hacer alianzas ¿No? Claro Eso es Muy importante ¿No? Y entonces Yo a veces digo ¿Dónde están Los papás De estas jóvenes ¿No? ¿Saben Que es Dónde están Sus hijas ¿Qué están Haciendo ¿No? ¿Cuál fue La historia ¿Cuál fue La historia De vida Si ellas Vivieron O sufrieron Violencia Desde sus casas ¿Qué es lo que Pasó con ellas ¿No? Bueno Te voy a decir Una cosa De que también Ahorita Un fenómeno Que se está Observando Es de que Hay muchas Familias Disfuncionales En donde La madre Por lo regular Este Está separada Es una mujer Sola En muchas ocasiones Es una mujer Que por las Por sus Mismas condiciones De vida No tuvo oportunidad De estudiar O sea Vive en una situación De carencias Y a veces Tiene que Estar Sujeta A la figura De un hijo O de una hija Despótica Así es Luego llega un momento En que También los padres Nos Me ha tocado Atender ¿Verdad? Muchas madres Y padres Maltratados Por los hijos ¿No? También los adultos Mayores Sufren Violencia Por parte Por parte De sus propios Hijos Son desalojados De sus casas Les roban La pensión Si es que la tienen ¿Verdad? Y son maltratados ¿No? Creo que también Aquí ¿Qué es lo que está ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando Para que se llegue A esos A ese tipo De situaciones ¿No? Que se pierda Esta condición De amor filial ¿No? Ese amor de respeto Hacia los papás Podrán Nadie es perfecto ¿No? Y podremos no haber sido Buenos padres Pero creo que tampoco Nos merecemos Ese trato ¿No? No Y se expresa En la violencia En la calle Definitivamente En fin Pues ojalá Ojalá Este Lo que ocurrió En la Ciudad de México Valga Sirva para Las dirigentes Feministas De que Retomen Hagan Reflexiones Sobre Cómo Pueden Ellas Mismas Evitar El desbordamiento En las manifestaciones Porque también Algo muy raro Yo creo que Se sabe Quienes son Estas personas Se sabe A qué grupos Pertenecen Y bueno Dices tú Bueno ¿Y por qué Por qué Las autoridades No actúan En consecuencia O de veras Son Este Infiltradas Gente que Trabaja para Grupos Este Contrarios A los Planteamientos Feministas Y lo que Están Buscando Es que Los movimientos Sean reprimidos Pues son Preguntas Que las Dirigentes Sobre todo Cuando se hacen Marchas Deben de Hacerse Y no Voltear la Cara Para otro Lado O sea Yo soy Yo voy En una Marcha A lo mejor Mis planteamientos Son muy Correctos Y van De acuerdo A mi Conciencia Y cuando Veo Que un Compañero De marcha O una Compañera De marcha Se pone A golpear A un Ciudadano O se pone A pintar Volteo la Cara Para otro Lado Y digo Bueno Pues ni modo Es parte De este Movimiento Creo Que eso Y creo Que ahorita Y creo Que lo que Sucedió Me dio Mucho gusto De que La ciudadanía Le aplaudió A las Policías Femeninas El agrupamiento De la ¿Cómo se llama Su Su nombre Las Este Las Gacelas O algo así Les tienen su nombre Les aplaudieron Y sus compañeros De trabajo Pasaron Este Ellas se llevaron La tarde No las Feministas Las que se llevaron La tarde Fueron Las mujeres Policías Que además Aguantaron De veras Toda la serie De agresiones Y provocaciones De que fueron Objeto Pues habría Habría que ver Qué es lo que Está Pasando El replanteamiento Del movimiento Feminista Yo lo que Sí puedo decir Es que todas Estas conquistas Nos han costado Muchísimos años Nos han costado Muchísimos años De cabildeo En los congresos De protestas También frente A los congresos De que nos Tiren a locas ¿Verdad? De que nos Digan Ay ahí vienen Esas histéricas Otra vez De que nos Digan Feminazis ¿No? Porque también Hemos sido Insultadas Agredidas Violentadas ¿No? Y cuando Nos hemos Porque muchos Dicen ¿Y por qué No buscan Otra estrategia? Pues las hemos Tenido Bueno A mí me tocó Una generación Que era de diálogo De sentarnos En la discusión Con los diputados Cuando eran Solo diputados Cuando había Una o dos Diputadas ¿No? Cuando Frente a congresos Masculinos En que no éramos Muchas veces Escuchadas ¿No? Nos costó Muchos Años De De lucha Y si repasan La lucha Del movimiento Sufragista En Inglaterra Muchas Sufragistas Fueron Golpeadas Encarceladas Muchas mujeres Obreras Como las Por las que se celebra El 8 de marzo De una fábrica En Nueva York Murieron Adentro De la fábrica Porque Les cerraron Las puertas De la fábrica Y se incendió La fábrica ¿Verdad? Unos dirían Pues no debes Vivir en el pasado ¿Ok? No hay que vivir En el pasado Pero creo que sí Sí, aquí Lo que yo creo Y ojalá Pues tú Que estás ligada Más A los menos Feministas Pues retomes Esta reflexión Es de que Esos logros De las abuelas Las están Las están echando Por la borda Las nietas Eso es lo triste Eso es lo triste Porque el respeto Que se ha ganado Con tantas luchas Durante tantos años Este Están Están Yéndose Al bote De la basura Por la culpa De un grupito Este Intolerante Y agresivo Eso es lo Eso es lo terrible Bueno Si gustas Ya tenemos unos minutos Me estabas comentando El El Y bueno Que todos vimos Ese escándalo Del Del avión Del Del avión Del helicóptero De protección civil ¿Verdad? Así es Ves que ahora Las El tema De las Influencer Y de los Influencer ¿No? Es un tema Siempre Siempre Presente Muchos De ellos Se iniciaron Y muchas También se Iniciaron En cuestiones De moda ¿No? De música Y llegaron A tener Tal rating ¿Verdad? Que se Convirtieron Realmente En personas Indispensables En una Campaña ¿No? Y ahora Hasta los han Incluido En campañas Políticas Ver la Multa Del verde Por el El uso De los Influencer En épocas Que ya Estaban Fuera De la Del periodo Electoral ¿No? Ya estaban Creo que En el periodo De veda ¿No? Pues la misma Esposa De Samuel El gobernador De De Nuevo León ¿No? Es un ejemplo ¿No? Que ahora Ya patentó Como marca Lo de Fosfo Fosfo ¿Verdad? Y de repente Aquí tenemos A la esposa De un médico ¿Verdad? Del seguro Que se sube Al avión A acompañarlo Y que además Se supone Que pertenece A un voluntariado Que es lo que Han señalado ¿No? Porque ella No sé si recuerdas Grabó Un video Invitando A la población A que se vacunara ¿No? Y señalaba Que vacunarse Era un acto De amor Es Elvia Martí Por la influencer Que graba Este video Y que participa Activamente En las campañas De vacunación Pero sin embargo Pues el uso De los De los transportes De gobierno ¿No? Pues deben tener Un pin Concreto ¿No? Y esta niña Se sube Y hace un video ¿No? Y sale Y ahí El acabose ¿No? Pues yo creo Que es un tema Polémico ¿Qué te parece Queta? Si lo abordamos Mañana Porque Si creo Que tienen Bastantes elementos De análisis Hay que ver Primero ¿Por qué se hizo esto? Si fue correcto ¿No? ¿Cuál fue la actitud Del gobierno estatal Ante esta situación? Y sobre todo Tal vez Se ve Se observa Ahí un poquito De trasfondo Político De en vísperas De la De la sucesión Gubernamental De campañas anticipadas Yo creo que tiene Todos estos elementos Este Porque si efectivamente Se La La explicación La información Que se dio al respecto Pues fue bastante Bastante Interesante Para que lo analicemos Si te parece El día de mañana Claro que sí Ricardo Muchas gracias Mucho gusto De haber estado De haber compartido El día de hoy Esta transmisión Y muchas gracias A nuestras amigas Y amigos Que Que hacen el favor De vernos Todas las noches A través De las redes Del periódico Ultimátum En este programa De Contextos Buenas noches Hasta luego Hasta mañana Contextos